porque ya tenemos invitados. Así es, Alejo, nosotros en Tomando el Algo estamos muy preocupados por conocer ese lado humano de las personas que están gobernando nuestra ciudad y por supuesto hoy tenemos nuevamente a un concejal invitado a nuestro programa, les quiero presentar a Alejandro Arias, concejal, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy especial para ti mi querida Tocaya, a todos los televidentes y feliz de estar compartiendo aquí contigo. Nosotros aún más felices de que estés acá, de conocerte un poco más contarnos cómo empezó todo este mundo en la política. Pues la política realmente podría decir yo que la inicié desde el colegio, yo soy egresado del sufragio en el año 2004 y me lancé como muchos con la esperanza de ser personero de la ciudad aspiré a ser personero de mi colegio y ahí logré llegar a la personería y desde el colegio y luego en la universidad que soy administrador de empresas lideramos muchos procesos sociales hacíamos parte, digamos, de los estudiantes que éramos medio rebeldes que siempre buscamos a las directivas para buscar mejores cosas para los estudiantes, para los profes y ahí fue donde nació todo. ¡Qué bueno! Además, sos papá también tienes dos hijos, Joaquín y María Paz contanos, ¿cómo has vivido la maternidad en medio del Consejo de Medellín? No, es una tarea muy chévere porque incluso ellos, junto con mi esposa Joaquín tiene nueve años María Paz tiene siete y todos los cuatro en familia vivimos mucho la campaña nos la asociamos, sacábamos volantes los cuatro en familia, repartíamos volantes mis hijos me consiguieron muchísimos votos allá en el colegio afuera de la puerta del colegio había como una pancarta pues de nosotros de hecho, de los puestos que más votos saqué fue en el colegio de mis hijos fueron los jefes de debate y se lo han disfrutado mucho todos los días me dicen papi, ¿y hoy hablaste? ¿y qué dijiste? y a veces preparamos las cosas juntos entonces trato de que todos estemos juntos en este proceso y así pues nos lo disfrutamos mucho ¿Cómo decidió que querías ser concejal? para mí siempre es un honor servir servirle a la ciudad tuve la oportunidad de ser secretario de desarrollo económico de Medellín en un momento muy complejo que fue la pandemia entonces medio millón de personas desempleadas una economía cerrada y poder liderar con gremios con comerciantes con emprendedores todo este proceso pues me ayudó también a conectarme con mucho más con las personas le cogí mucho amor a los emprendedores de la ciudad y también sentía que el talento local lo he hecho en Medellín necesitaba una voz en el consejo pues nos unimos aspiramos que cuando uno aspira siempre aspira con mucha ilusión de poder ganar muchas veces es difícil lograr ese triunfo pero gracias a Dios logramos llegar al consejo de Medellín ¿Qué ha sido lo mejor de ser concejal de la ciudad? lo mejor de ser concejal de Medellín es compartir con la gente en la calle en los barrios tener conexión y empatía por muchos problemas que tiene la ciudad pero sobre todo reconocer lo que hace a Medellín grande, auténtico, único, propio y estar conectado con la gente definitivamente es lo mejor de ser concejal ¿Y qué ha sido lo más retador? Lo más retador es que Medellín siendo una ciudad casi ya de 3 millones de habitantes es una ciudad muy desigual que en sus ingresos económicos personales de las familias no la están pasando bien y poder conectarnos los 21 concejales en nuestras diferencias en nuestras ideologías políticas en conectarnos pues con ese amor por la ciudad poder resolver todos los problemas de la ciudad es lo más retador que tiene porque a uno le gustaría siempre llevar la solución como poder servir pero no siempre digamos a veces son más grandes las necesidades que incluso las capacidades que tiene la alcaldía en poderlo resolver Así es concejal, ahorita nos está hablando sobre los emprendedores nosotros en Tomando el Algo amamos apoyar a todos los emprendedores sabemos todo el trabajo que hay detrás de estos sueños todo el trabajo que hay para que día tras día estas personas puedan sacar adelante sus negocios desde el Consejo de Medellín ¿qué han pensado para apoyar a los emprendedores de la ciudad? Pues mira yo Alejandro Arias desde que salí de mi colegio creé a los 19 años mi primera empresa formal en Cámara de Comercio o sea yo soy político ¿y en una empresa de qué? importábamos tecnología y le distribuíamos en el hueco las memorias USB MP4 fue como mi primera experiencia empresaria entonces yo más que político yo me considero un soñador y un emprendedor y uno tiene muchas maneras de emprender en la vida no necesariamente creando una empresa sino que uno puede emprender aprendiendo un segundo idioma viajar por el mundo quien decide ser mamá o papá es un emprendimiento tremendo uno lo puede hacer de muchas maneras y lo más importante es fortalecer el ser de las personas y eso fue lo primero que nosotros hemos identificado y por eso el 2 de enero el día que me posicionó como Consejo de Medellín radicamos un proyecto de acuerdo donde vamos a crear las cátedras de emprendimiento e inteligencia financiera en los colegios públicos de Medellín para que los jóvenes de la ciudad primero se formen en el ser para ser grandes emprendedores y segundo uno muchas veces no fue formado para tener inteligencia financiera manejar sus finanzas básicas entonces creemos que las dos combinaciones pueden ser importantes y las estamos liderando desde el Consejo de Medellín buenísimo nosotros hemos seguido muy de cerca su contenido a través de redes sociales vemos todos estos videos que son muy inspiradores en el que usted motiva a la gente a salir adelante a perseguir sus sueños como ha sido todo este trabajo detrás de cámaras como lo decía ahorita a mi me encanta me encanta estar conectado con la gente en la calle incluso los invito para que me sigan en las redes sociales yo soy como Alejo te da un consejo ¿y cómo nació ese nombre? en medio de la campaña buscando digamos cómo conectar una estrategia importante dar consejos porque entre la gente dice usted es concejal entre los concejales le dan consejos y lo quisimos conectar así Alejo te da un consejo y lo que hacemos es primero reconocer el valor de las personas en Medellín que el principal activo que tiene nuestra ciudad es el talento de la gente y poderse lo reconocer a las personas que a veces no lo saben es muy importante siempre buscar el valor de lo bueno de lo que realmente es importante para Medellín ver y unirnos en torno a la ciudad es lo más importante y por eso lo hacemos en redes sociales lo disfrutamos mucho ayer por ejemplo estuve grabando un video ahí en Junín afuera del edificio Coltejeri a veces es difícil porque hacemos experimentos sociales entonces a veces que sí sale que no sale a veces sale muy fácil a veces nos demoramos toda una tarde pero lo disfruto mucho y me imagino que en este trabajo de creación de contenido ha escuchado muchas historias de los ciudadanos ¿qué es lo que más piden los paisas para la ciudad? pues mira que antes por ejemplo de venir aquí a Telemedellín paré en la estación estadio y hay un señor que vende churros deliciosos ¿cierto? entonces hice un video con él y un video que incluso se volvió muy viral y ahora antes de venir fui y lo saludé de nuevo le dije venga es que yo soy concejal de Medellín porque él no sabía yo en medio de esos experimentos sociales no me presento y entonces ahí se conecta uno a veces con la historia del ser humano y se vuelve un amigo se intercambia teléfono y así por ejemplo como Nuri que le invitamos la otra vez al Parque Norte entonces ya se volvió una amiguísima mía la conocí un día vendiendo una chacita la invité al Parque Norte ya la visito a veces en Moravia entonces a veces conectamos con muchas historias y digamos que también nos gusta mucho y es que así tiene que ser el trabajo de los concejales pero total concejal ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? en mi tiempo libre me encanta disfrutar con mis hijos y con mi esposa Cate que incluso pues por aquí me está acompañando Joaquín que tiene nueve años él es un deportista de alto rendimiento juega en el Nacional entonces eso todos los días tienen entrenamientos mi hija María Paz es gimnasta entonces también le acompaño mucho sus clases que participa que competencias que una cosa me encanta mucho mucho compartir con mi familia es el mejor espacio que siempre puedo tener así es concejal cuéntenos cómo es una rutina en su día usted se levanta ¿qué horas? ¿qué es lo primero que hace? ¿a qué hora se va para el Conselo de Medellín? le puedo dar dos rutinas la que llevo 15 días y la de 15 días atrás lo digo por los últimos 15 días porque me puse la meta y estoy madrugando todos los días a las 4 y media de la mañana al gimnasio ay qué bien ya van 15 días vamos a ver si me dura un poquito más yo creo que sí dicen que si uno hace una actividad durante 21 días consecutivos ya se convierte en un hábito entonces ya está un pelito de lograr estoy a punto de lograrlo entonces madrugo queda muy cerca mi casa yo vivo en los colores entonces voy trotando estoy allá una hora de gimnasio luego voy a la casa con mi esposa digamos despachamos los niños al colegio generalmente voy al consejo en patineta me gusta andar en patineta eléctrica buenísimo entonces voy en patineta al consejo siempre llego una hora antes y trato de estudiar un poco estoy en las sesiones siempre hasta el mediodía y luego al mediodía siempre hago agenda empresarial hago agenda política o comparto con muchos amigos siempre con muchos secretarios de despacho llevándolo como a los barrios a resolver algunos problemas y por las noches generalmente después de las 6 de la tarde estoy de nuevo en la casa con los niños en alguna clase o compartiendo con ellos y nos gusta pues estar como te digo en las tardes estar en como un espacio familiar claro muy importante concejal tenemos muchas preguntas a través de las redes sociales para usted Cami bienvenida con Maxi que cosa más linda que nos están preguntando en redes sociales ¿cómo están? bueno nos están preguntando concejal ¿cuál es su aporte para el desarrollo cultural de la ciudad? bueno voy a dar un como un paréntesis en el tema cultural y es que hace poco nosotros aprobamos el plan de desarrollo y en el plan de desarrollo nosotros presentamos una enmienda que quedó aprobada y vamos a estar muy atentos de poderlo avanzar y es que se van a crear unas casas culturales en la ciudad unas casas de música y logramos que esas casas de música que son tres una sea para la danza la danza hace parte de un movimiento de muchos artistas que han trabajado mucho por nuestra ciudad y logramos incluir que hay una casa de danza en la ciudad de Medellín y eso pues va a traer muchas oportunidades culturales dentro de la cultura yo también siempre he sido un generador de la cultura ciudadana lo que hablamos ahorita en las redes sociales y uno de los mayores movimientos y acciones que me gusta liderar a través de la cultura ciudadana es el apoyo a la compra local aquí tenemos muchos emprendedores brillantes tesos innovadores y poder crear una cultura ciudadana a través de la compra local me gusta mucho yo siempre trato de usar prendas hechas en Medellín esta camisa por ejemplo es hecha en Medellín estos tres no pero este pantalón también mi esposa todos todo el tiempo y eso lo hacemos a través de campañas de cultura ciudadana para estimular pues la compra local en Medellín hay mucho talento sobre todo en la industria de la moda pero tremendo la innovación y la creatividad de Medellín no tiene límites Cami que más nos preguntan bueno nos dicen ¿qué quieres dejarle a la ciudad? todos queremos digamos como concejales de Medellín poder dejar muchas cosas positivas dentro de lo técnico dentro de los proyectos pero sin duda uno de los mayores sueños que yo tengo es poder lograr esa cultura del emprendimiento y de la inteligencia financiera en los colegios públicos de Medellín porque muchas veces uno ve gente con mucho talento con muchas emociones entonces voy a poner un ejemplo un chico de Carpinello de la onda de la avanzada de cualquier parte de Medellín de la Aureles llega donde la mamá y le dice mamá yo tengo un sueño yo en 20 años en 30 años voy a ser el próximo presidente de Bancolombia y llega la mamá y le dice ¿quién? usted usted que va a poder mi hijo y el niño dice mi mamá tiene razón y deja su sueño a un lado entonces poder generar cultura programas proyectos para estimular el ser para poder emprender y con inteligencia financiera sin duda serían uno de los hitos más importantes que me sueño tener como concejal de Medellín buenísimo Cami ¿qué más preguntas tenemos? bueno tenemos otra pregunta y nos dicen como concejal ¿cuál es la imagen que quieres dejarle a la comunidad? la imagen primero hay dos imágenes ¿cierto? voy a hablar una institucional de los 21 concejales somos 18 nuevos 18 y todos somos muy diferentes todos somos diferentes hay abogados hay psicólogos hay administradores de empresas todos somos muy diferentes pero primero lo que quisiera dejarle a la ciudad es que este consejo de Medellín trabajamos unidos por la ciudad es un consejo renovado pero que anteriormente venimos de una muy mala imagen entonces yo creo que es lo primero que hay que hacer trabajar institucionalmente para fortalecer el consejo de Medellín y lo segundo que la gente sepa que yo soy un concejal cercano y que me le debo a la gente y eso se ha hecho muy evidente a través de sus redes sociales concejal ¿qué le gustaría hacer después de estar en el consejo de Medellín? todavía está empezando le falta mucho tiempo en el consejo pero ¿qué otros sueños tiene? no, yo tengo dos roles profesionales en mi vida como lo decía ahorita desde los 19 años yo he sido emprendedor y yo nunca lo he dejado mi vena emprendedora de montar empresa de conectar oportunidades y eso jamás yo lo voy a dejar yo he sido también miembro de juntas directivas de muchos gremios he estado muy conectado con el sector empresarial y yo creo que ese es un sueño que siempre he tenido seguir consolidando los negocios con mi familia poderlos potencializar y luego como concejal pues mi sueño es hacerlo muy bien y que todas las personas que votaron por mí se sientan orgullosas de que valió la pena así es concejal acá en el programa tenemos una sección para todos los concejales que es de preguntas rápidas respuestas rápidas fríjoles o zancocho fríjoles muy bien me gusta la respuesta clima frío o clima caliente clima frío y sin duda me gusta mucho el clima frío carro particular o transporte público me gusta mucho el transporte público me encanta andar en metro y la patineta como digo ahorita perros o gatos perros de hecho tengo un perro que se llama Bruno y cuántos años tiene Bruno Bruno tiene tres añitos y todavía tiene tiempo de sacarlo y todo claro lo saco por la mañana y por la noche lo saco también madrugar o trasnochar me gusta más madrugar playa o bosque bosque salsa o vallenato vallenato en esta todos los concejales se han rajado cocinar o pedir domicilio pedir domicilio no puede ser pero tan perezosos porque son tan perezosos en el consejo no puedo decir mentiras concejal cómo se sueña la ciudad después de este periodo en el consejo que sea una ciudad que esté muy conectada con las necesidades que tiene el mundo a través del cambio climático que seamos conscientes de eso me sueño también en temas técnicos que haya muchos proyectos de renovación urbana estoy muy preocupado por el alto precio de los arrendamientos de poder generar mucha más vivienda porque el costo de vida en Medellín está muy alto y me sueño pues liderar muchos proyectos también para eso concejal lo hemos visto en redes sociales muy querido hablando con la gente muy amable pero en el consejo en las sesiones usted cómo es de los peleones de los más mediadores no, mira que el consejo tiene oposición tiene coalición o hay gente que es independiente yo soy el único que me declaré en mi independencia significa que todo lo bueno lo vamos a apoyar que por supuesto queremos que la ciudad salga adelante y cuando vemos que algunas cosas no funcionan bien pues se lo decimos a la administración entonces digamos que en esa posición de independencia uno mucho y me llevo muy bien con todos mis compañeros concejal repitamos sus redes sociales para que estemos muy pendientes de todos sus proyectos de todo el contenido que usted genera a través de las redes y conocer todas estas historias de los ciudadanos a través de usted bueno los invitamos para que nos sigan en las redes sociales Alejo te da un consejo así seguido con C de concejal Alejo te da un consejo y también para que me escriban por interno y me den buenos consejos ¿y qué consejo nos va a dar a nosotros? no, que hay que que hay que ser feliz y que esta chira queda mejor con un tintín porque no lo veo por aquí ya se lo vamos a servir yo lo voy a invitar a que vayamos a uno de mis lugares favoritos de la ciudad Parques del Río allá está Mayita conociendo un proyecto Mayita con quien gracias por ver el video